Estoy comenzando el ritual del nuevo poder de avatar, invoco a los niveles ocultos de testigo, declaro así mi intención, Anka, Yod, Hai, Bao, Hai. Empiezo a tomar impulso, a dejarme llevar y a liberarme de todas las tracciones de mi cuerpo, a dejar que mis músculos se relajen y a distenderme y a dejarme llevar. Las tensiones comienzan a escaparse de mi cuerpo, pronto una gradual languidez comenzará a doblegar mis muslos, mis brazos, mis manos, mis pies, mis piernas, mi cuerpo. Mis músculos se distienden y se sueltan, todos mis músculos se relajan, se distienden y relajan. Muy pronto sentiré la distensión, el deshacimiento, la distensión y el deshacimiento, distensión. Deshacimiento, distensión, deshacimiento, más y más intenso, deshacimiento, distensión y deshacimiento. Las tensiones escapan de mis músculos y pronto se aflojarán, se deshacirán, se relajarán y se distenderán. Los ruidos a mi alrededor llegarán al fondo, sentiré el relax, el deshacimiento y la distensión. Respirar cómoda y profundamente, cómoda y profundamente, distensión y deshacimiento. Llegando a la paz y serenidad de la relajación completa. Y cuando mi cuerpo se distienda y relaje, entro en la paz y quietud, donde solo estas palabras tienen significado y nada más me molesta. Deshacimiento, distensión, distensión, relax, relax, relax. Deshacimiento, distensión, relax, relax, relax. relaxo, deshacírese, 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 te invoco a ti, poderoso Arcel, que estás en Oriente, para que me asistas en esta y en todas mis arriesgadas empresas, ahora sé que mi nuevo poder de avatar está saliendo a la superficie, ahora cierro mis ojos despacio. A ti te invoco. Gael, a tu poder y sabiduría para que pongas a mi alrededor un escudo contra el que el mal quede indefenso. Aquellos que quisiesen herirme quedarán impotentes y su mal retornará a ellos multiplicado por mil. Sé tú presto y capaz de colocar esta protección como lo sello contigo, con las palabras, E, Yo, Ti, I, Ya, Vau, Al, Sal. Ahora estoy dentro de tu protección y mis enemigos no pueden hacerme daño. Así sea. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.